Muy buenas gente, vamos a estrenar por fin el año 2017 con un vídeo que ya tocaba. Realmente tenía el audio grabado para esta guía desde hace unas cuantas semanas, pero debido a ciertos problemillas técnicos me fue imposible editarlo. Aunque casi que ha sido lo mejor. Ahora que me he podido pasar las vacaciones criando Pokémon, creo que puedo explicar y orientaros la creencia mucho mejor que con el guión original. De modo que, empecemos. La mayoría de conceptos se mantienen iguales a los de la sexta generación. Voy a mencionarlos, pero si queréis repasarlos bien porque algo no os ha quedado muy claro, podéis ver mis anteriores guías de crianza haciendo clic en la anotación. La crianza consiste en dejar a dos Pokémon en la guardería y que con el tiempo pongan un huevo. Dicho huevo se abrirá si lo llevas en tu equipo y caminas con él. No todos los Pokémon pueden criar entre sí, deben ser un macho y una hembra de especies compatibles. Y con compatibles, me refiero a que tengan un grupo huevo en común. Así que no tienen por qué ser necesariamente de la misma especie. Por ejemplo, un Bulpix y un Growlithe pueden criar perfectamente ya que ambos comparten el grupo huevo campo. Y el Pokémon que salga de dicho huevo será siempre la menor etapa posible de la madre. Hay ocasiones en las que para conseguir a un Pokémon en particular, necesitaremos que uno de los padres lleve equipado el incienso. Por ejemplo, para conseguir a un Wynat, necesitamos criar a un Wobbuffet con el incienso suave. Además, la cría nacerá en la misma Poké Ball que su madre, siempre que no sea una Master Ball, en cuyo caso nacerá en una Poké Ball normal y corriente. A partir de la séptima generación, si el padre es también de la línea evolutiva de la madre, la cría podrá heredar su Poké Ball. Es decir, que si criamos un Parasect Macho en la Copio Ball con una hembra de Odis en Nido Ball, solo nacerán Odis en Nido Ball. Pero si ese mismo Odis se criase con un Gloom en Super Ball, nacerán la mitad de Odis en Nido Ball y la otra mitad en Super Ball. Es imposible hacer una cría de crianza y no mencionar a Dito. Dito es un Pokémon capaz de crear con cualquier otro Pokémon que pueda poner huevos, sea macho, hembra o sin género. Si creéis con un Dito, nunca heredarán la Poké Ball del Dito, sino la del otro Pokémon. Los únicos Pokémon que no pueden criar ni siquiera con Dito son los Pokémon bebés y los legendarios. A excepción de Malafi, pero eso ya es otra historia. El uso más común de la crianza es obtener Pokémon con características que nos interesen para que rinda mejor en el combate. Ya hablé en anteriores guías de la naturaleza y de los genes, así que no me explayaré mucho más sobre esto. La naturaleza se puede traspasar a las crías si el padre con dicha naturaleza lleva una piel eterna. Ahora, volvamos al Odis. Si queremos uno modesto, tendríamos que poner a nuestra mami Odis a criar con un papi de naturaleza modesta, al que le equiparemos una piel eterna y los dejaremos en Cuidados Pokémon. Porque no, ya no se llama guardería. Para el que no haya estado muy atento, este lugar se encuentra en el rancho Ohana, en la isla de Akala. Cuidados Pokémon es una mejora enorme para la crianza. Ahora los Pokémon no subieran de nivel. Esto es genial porque muchas veces uno se ponía a criar y si por algo tenía que sacar a la cría en cuestión, ésta habría olvidado los movimientos huevo y ya las crías no lo se darían. ¿Qué movimientos huevo os preguntáis? Los movimientos huevo son movimientos especiales que un Pokémon solo puede aprender si lo haría dado un padre que lo aprenda de forma natural, como un Oricorio que haya heredado viento afín de un Pelipper, o un Sandygast que haya heredado reserva de un Drifloom. Una vez tenéis el Pokémon con dicho movimiento, sus crías lo heredarán. Si por algo lo olvidase, puede recordarlo con un escama guardón. Lo que os recomiendo es que cuando criéis, empecéis por la naturaleza y los movimientos huevo. El orden da igual. Y la parte de los genes, mejor dejarla para el final. Los genes, o eaves en inglés, son los valores individuales del Pokémon. No dependen de la especie, sino del Pokémon en sí. Es una pequeña variación exclusiva que puede heredarse. Por eso mismo los llamo genes. Los genes suelen ser lo que más tiempo lleva en la crianza, y lo que más busca la gente para que su Pokémon sea más fuerte. Aunque os aviso, si acabáis de empezar con esto, no tengáis prisa en poner los genes. En serio. Cuando yo empecé a criar, pasaba un poco bastante de eso, y seguía ganando combates con mi equipo allá en Kalos. No obstante, llegó un día que dije, oye, esto no es tan difícil. Ya he creído un par de cosas. Creo que puedo ponerme un poco más y conseguir que mis Pokémon sean algo mejores. Sé que esto de la crianza puede echar bastante atrás si acabáis de empezar. Pero lo cierto es que no es para nada difícil. Encima de esta generación es que es comodísimo. En serio. La forma de heredar los genes es consiguiendo un padre que tenga varios genes buenos, y ponerlo a criar con nuestra hembra de Odis. Además, uno de los padres debe tener equipado el lazo destino. Este objeto hace que la crie herede 5 genes elegidos aleatoriamente entre sus padres. No heredará los 5 genes del padre que lo lleve equipado, sino 5 aleatorios entre los del padre y la madre. Como seguimos necesitando que herede la naturaleza, lo mejor suele ser dejar el lazo destino equipado en el padre, y la piedra eterna equipada en la madre. Si casualmente el padre tuviera la naturaleza que necesitamos, entonces da igual quién lleve qué. Podemos conseguir el lazo destino como un objeto de recogida, o comprándolo por 48 puntos de batalla en el Battle Royale. Yo lo hice pagando los 48 puntos, y me costó unos cuantos combates usando el equipo de la aventura. Aunque conozco gente que llevó un equipo con 5 Lily Poops o Meowth que tenían recogida. Se fueron a depritar pocos más salvajes por ahí, y lo consiguieron en unas pocas horas. Cuando empiecen a criar, las crías nacerán con algún que otro gen bueno heredado del padre. Para comprobarlo tendréis que hablar con el juez de genes que está en el árbol de combate en la isla de Pony. Pero el tipo está tan cansado de que la gente le pregunte, que si ya habéis criado 20 huevos, os dará la función de juez para poder mirarlo cómodamente desde el PC, y ver enseguida todos los genes de tus Pokémon. Si realmente tenéis prisa por sacar cosas de buenos genes, podéis empezar criando solo naturalezas y movimientos huevos para llegar a los 20 necesarios. Pero es que, ya veis que el propio juego os anima a criar un poco antes de ir a buscar genes y cosas complicadas. Es que encima os permite verlos todos, tanto los buenos como los malos, que esos antes eran casi imposibles de ver, salvo que fuesen muy muy malos. Oh, y casi lo olvidaba. Si habláis con el director de Game Freak en Ciudad Kantai, en el edificio al lado del CID, y lo adortáis en un combate, conseguiréis el amuleto oval, que aumenta la velocidad a la que tus Pokémon ponen un huevo. Y si completáis la Pokédex de Lola, conseguiréis el amuleto iris, con lo que aumentará la probabilidad de obtener Pokémon variocolores al criar. Sabiendo ya todos los conceptos básicos, comencemos la crianza. Llevemos un Pokémon con cuerpo llave en el equipo para que los huevos se abran en la mitad de tiempo. Coloquémonos en el correleito que hay justo, justo, justo en frente de la guardia, digo, de cuidados Pokémon. Vale, admitámoslo. Todo el mundo seguirá llamándolo guardería. Montamos en Tauros y a dar vueltas como un descosido. Lo mejor que podéis hacer es abrir el menú de las Pokémonturas, tocar el iconito redondo que hay al lado del nombre de la montura y elegir un botón de la cruceta para que sea el acceso rápido. Así, podréis montaros y desmontaros de Tauros en un santiamén y podréis salir enseguida del corralito para ir a hablar con la encargada y recibir nuestros huevos. Dando vueltas en círculos dentro del corralito dais muchísimos pasos en muy poco tiempo, así que los huevos se abrirán enseguida. En mi experiencia, he visto que eclosionan muchísimo más rápido que en anteriores generaciones. Además, ahora cuando recibáis un huevo, podéis elegir entre dejarlo en el PC o cambiarlo por un Pokémon del equipo. Así, podéis tener una caja en la que dejar a los Pokémon que vayan eclosionando sin tener que entrar en el edificio, mirar en el PC ni nada por el estilo. Y cuando ya hayáis decidido que tenéis bastantes, pues miréis los genes en el PC y elegéis el que mejores tenga. Estamos buscando ahora mismo una hembra que tenga varios genes buenos. Le enganchamos la piedra eterna y la ponemos a crear con nuestro padre de buenos genes. Repetimos el proceso para ir consiguiendo Pokémon cada vez con mejores genes. No olvidéis que le dará a los genes de ambos padres. Así que si estáis empezando a criar con padres de cuatro genes perfectos, si tenemos a un padre con genes buenos en PS, pero ciudad y ambas defensas, os recomendaría poner primero a un padre que tenga ataque especial, en el caso de este Odis, para que entre ambos padres se encuentren siempre todos los genes que buscamos en cada generación. Y ahora os preguntaréis, ¿de dónde saco a esos padres de buenos genes? Esa parte sí que ha cambiado bastante respecto a otras generaciones, pero no os preocupéis, porque hay una forma extremadamente sencilla para la que voy a hacer una guía concreta, ya que ese método nos da bastante más cosas buenas que simplemente unos genes. Hablo de las cadenas de auxilio. Cuando esté listo el vídeo, podréis verlo dándole al enlace que tenéis en pantalla. O también podéis suscribiros para poder verlo en cuanto lo suba. Por desgracia, no faltará el que quiera diciendo, la crianza lleva mucho tiempo, la gente tiene vida, al ver que ir a aburrirme criando Pokémon. Dejando a un lado que en esta generación la crianza es absurdamente rápida, hasta el punto que el otro día críe en el plazo de hora y media a dos Pokémon perfectamente competitivos, si no quieres invertir tiempo en eso, no te ganas conseguir ese Pokémon perfecto. Es un premio a dedicarse a criar. Si no quieres dedicarte a criar, no consigues el premio. Ah, pero... Sí que uno a veces no tiene tiempo de abrir todos los huevos. Vaya, qué desdichada situación. Si tan solo hubiera alguna manera de poder abrir los huevos mientras uno está en clase o durmiendo. Si tan solo hubiera metido una mecánica en esta generación que nos permita incubar los huevos sin tener siquiera la consola encendida. Ah, espera. ¿Qué lo han hecho? En el Pokersort tenemos el querido Cayo Termal en el que nuestros Pokémon se relajarán en una isla balneario y serán más felices. Pero ese calor se usa para más cosas. Si dejáis ahí un huevo, irá contando como si estuvieras andando y se puede abrir simplemente por estar ahí. y no necesitas prestarle atención ni tener la consola encendida. Es considerablemente más lento que dar vueltas con el Tauros. Eso es cierto. Pero ¿os ha dado este método alguna vez dejando los huevos en el resort antes de irme a dormir? Me despierto, hago mi mañana normal, recados, tareas... y después de comer ¡pum! Hasta 18 huevos listos para que los toque y se abran. Eso sí, no olvidéis mejorar todo lo posible en la isla y colocar pokeabas para acelerar el proceso que con las abas se duplica la velocidad a la que se abren los huevos y se nota bastante. Esta función es simplemente genial. Hace a la crianza muchísimo más cómoda y accesible para toda la gente que no tiene mucho tiempo. Que tienes que trabajar varias horas. Que estás en el cole y solo te dejan jugar un par de horitas al día. Pues críes un par de huevos y al día siguiente ya estarán abiertos. Así de simple. Si no tenéis prisas, si tenéis poco tiempo para jugar, si estáis ocupados o si simplemente queréis estar peleando en el árbol de combate o online o incluso jugar a un juego totalmente distinto, el Calle Thermal es para vosotros. Tarda más tiempo en abrirse pero se invierte mucho menos tiempo. Es que es comodísimo criar ahora en esta generación. En serio. Y con lo que suele de la crianza podéis hacer lo que queráis. Liberarlos, guardarlos... Aunque yo personalmente voto por regalarlos por intercambio prodigioso. Si más gente lo hace, el intercambio prodigioso se irá llenando de buenos Pokémon y no solo de Pikipex y Yankus. Y encontraremos cada vez mejores cosas con las que empezar a criar. Mientras repartiría hace un par de semanas crías de Mariani, conseguí una bonita hembra de Poplio con naturaleza modesta, un par de genes buenos y dos movimientos huevo. Un golpe de suerte tremendo. Así que intentemos llenar el intercambio prodigioso de sobrantes de crías, que va a ser mejor para la comunidad y especialmente para los creadores, ya que, por si no os corráis de mi anterior guía, si uno de los padres pertenece a un entrenador distinto, pondrán huevos bastante más rápido. Espero que esta guía os haya ayudado a entender cómo funciona la crianza y las mejoras que aporta a la nueva generación. Como he dicho, voy a hacer una guía específica para las cadenas de auxilio, además de una guía para obtener fácilmente a los Pokémon con la naturaleza que queremos. Hasta entonces, pásalo bien con vuestros Pokémon y... Oh, por cierto, me he hecho Patreon. Sí, realmente lo he hecho para recaudar un poco de dinero y conseguir lo que necesito para poder grabar directamente desde la Nintendo 3DS. Más que nada porque quiero poder hacer las guías con un poco de mejor material, en plan, igual ir enseñando yo mismo como si consigue esto. También me gustaría hacer algún directo en el que esté criando o encadenando variacolores o cosas así mientras hablo con la gente y, por supuesto, hacer mejores vídeos como aquel de equipos en acción. Consigir una buena calidad de imagen creo que ayudaría bastante, bastante. Así que si alguien quiere echarme una mano con alguna monedita, bienvenido sea. Además, hay pequeñas recompensas por ahí, de modo que igual os interesa echarle un ojo. Ahora sí, pasadlo bien con vuestros Pokémon y chao. ¡Gracias!